¿Qué es el Partido Popular de Lanzarote? ¿Qué es el Partido Popular de Lanzarote? El Partido Popular, a pesar de que el Partido Popular gana en el Ayuntamiento de Arrecife, se niega a pactar con nosotros y apoyarnos. Lógicamente nosotros, como el pueblo de Arrecife, ha decidido que Cándido Reguera sea alcalde, intentamos conformar gobierno con la segunda fuerza política y como no pudo ser, pues intentamos conformar gobierno con la tercera fuerza política y la cuarta que sí ha podido ser. La coalición canaria entenderá que no lo conozco. Yo sí sé que no me voy a mover ni un centímetro de mi planteamiento del día 25 de mayo, o sea, tres días después de las elecciones, que yo apoyaría a la lista más votada, única y exclusivamente por respeto a los ciudadanos. Lanzarote ha decidido que quiere que Pedro Sagené sea del presidente del Cabildo y yo, como segunda fuerza política, le apoyaré. Y el pueblo de Teguís, en este caso Coalición Canaria, también ha sido la fuerza más votada y el Partido Popular, como segunda fuerza política, le apoyará. Lo que sí que es verdad es que el Partido Popular no puede exigir a Coalición Canaria en Arrecife, que han perdido las elecciones, que respete la voluntad del pueblo. Ellos no han querido respetar la voluntad popular. El Partido Popular ha sido la fuerza política más votada, es la que ha ganado las elecciones y, lógicamente, nosotros no podemos regalar ninguna alcaldía. Hemos intentado conformar hasta el último segundo gobierno con Coalición Canaria. Lo querían, querían, donde han ganado y donde no han ganado. Y, por lo tanto, nosotros teníamos que intentar conformar gobierno con la tercera fuerza, que era el Partido Socialista. Sinceramente, le tengo que decir que ha habido muy pocas negociaciones entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Yo creo que la intención primera de Coalición Canaria era que Cándido gobernara en minoría y Pedro Sagené también quería gobernar en minoría en el Cabildo. Y un poco que los apoyos puntuales de los otros partidos en la oposición intentaban crear una inestabilidad. Que yo le aseguro que en Lanzarote, en la legislatura en la que nos encontramos, no se podían apoyar gobiernos en minoría, que era lo que pretendía Coalición Canaria para ellos, gobernar solos en el Cabildo. Y aquí, pues, intentar los apoyos desde fuera con la amenaza siempre de una moción de censura dentro de 25 o 26 días. Por lo tanto, yo creo que, mire, nosotros somos un partido serio, la isla necesita estabilidad. Las instituciones necesitan gobierno fuerte y no necesitan gobiernos en minoría, que lo único que hace es entorpecer y dinamitar un poco más la vida política, que digo, desde luego, es bastante convulsa. Nosotros le planteamos un pacto serio, un pacto que era muy sencillo, donde ellos habían ganado, nosotros le apoyábamos. Y donde nosotros habíamos ganado, que ellos nos apoyan, ellos no han querido, pues, lógicamente, tenemos que intentar mantener la alcaldía que el pueblo de Arrecife ha querido. Nosotros entendemos que un pacto estable, que dure cuatro años, tiene que ser un pacto en equilibrio. Un pacto desequilibrado no es estable. Por lo tanto, entendemos que, y se lo he planteado al presidente del Cabildo de Lanzarote, mi intención, yo nunca he engañado a ningún ciudadano, mi intención siempre ha sido apoyar la lista más votada, pero que nos apoyaran nosotros también, donde hemos sido la lista más votada. Yo simplemente pido en el Cabildo Insular de Lanzarote un pacto equilibrado con Coalición Canaria, porque somos la segunda fuerza política más importante de la isla, y porque además somos lo que damos la estabilidad al Cabildo Insular de Lanzarote.